Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo les voy a mostrar cómo acelerar los audios en WhatsApp, cómo acelerar la voz a los audios en WhatsApp. Es una nueva función que tiene ahora WhatsApp y ahora les voy a mostrar cómo funciona. Vamos con el vídeo. Damos doble toque a WhatsApp. Buscamos, deslizando todo en la derecha, la aplicación WhatsApp. Una vez que encontremos, le damos doble toque y ahora vamos a buscar un chat que contenga audios. Gran familia, corazón, creciente, corazón, crez, WhatsApp. Desplazarse a WhatsApp. Primos ver a Pedrozo, corazón, chispeante, corazón, chispeante, corazón, chispeante, 11 y 27. Antonio, foto, 1 mensaje no leído, WhatsApp. Desplazarse a WhatsApp. Chats. Primo, escucha micrófono de Jesús Arturo, 7 y 58, HTTPS, colombarra, barra, control, deslizante, cero segundos, trans, botón emoj, HTTPS, colombarra, control deslizante, cero segundos, trans, botón emoj, HTTPS, colombarra, reproducir, botón reenví, HTTPS, botón reproducir, hoy, tu, mensaje de voz, ocho segundos, botón reproducir. Sí, ya te mando uno, que hice, hice dos, dos vídeos cantando. Botón uno multiplicado por. Damos doble toque. Botón emojis. HTTPS, reproduz, botón reenviar a HTTPS, control deslizante, botón reproducir. Sí, ya te mando uno, que hice, hice dos, dos vídeos cantando. Ahí ya reproducimos. Cuando estamos reproduciendo los audios, tenemos que deslizar a la derecha hasta que nos diga tanto multiplicado por. Ahí se reprodujo más rápido, un poquito más rápido. Vamos a volver a reproducir. Vamos a reproducir un audio que él me mandó a mí. Este, yo le contesté a una pregunta que él me hizo. Vamos a seguir deslizando a la izquierda para reproducir el otro audio. Botón emojis. HTTPS, reproducir, botón reenviar, HTTPS, control deslizante, botón reproducir. Hoy, tú, menos, control desliza, botón reproducir. Sí, ya lo sé. Yo quisiera ver cómo, bueno, no, me pese a mandar algún video o algún tutorial donde cantas tú. Control deslizante, nueve segundos, cero por ciento, botón 1,5 multiplicado por. Vamos a volver a reproducir y vamos a deslizar a la derecha para aumentarle más la velocidad. Botón emojis. HTTP, reproduz, botón reenviar, HTTPS, control deslizante, botón reproducir. Hoy, tú, menos, control deslizante, botón reproducir. Jesús Arturo, control deslizante, botón reproducir. En estas fechas no he hecho ningún tutorial, solo he cantado. Pero ya voy a pasar. Control deslizante, Jesús Arturo, mensaje, botón reproducir. Jesús Arturo, control deslizante, cero por ciento. Tú, mensaje de voz, cero por ciento, control deslizante, botón reproducir. ¿Qué tutoriales has hecho? Control deslizante, botón 1,5 multiplicado por. Para estar pendiente, ¿no? Para ver qué existe tecnología ahora, para aprender un poquito más la tecnología. Aplicación, configuración y todo eso. Ahí se reproduce más rápido. Botón emojis. Ir al mensaje, control deslizante, botón reproducir. ¿Qué tutoriales has hecho? ¿Qué te lo hacía este mes? Para estar pendiente, ¿no? Para ver qué existe... Control deslizante, botón 2 multiplicado por. Aplicaciones, configuración y todo eso. Ahí volvemos a disminuir. Ahora volvió a estar en el... Eh... Donde estaba normalmente, en la voz normal. Control deslizante, botón reproducir. Dijiste que tutoriales has hecho de tecnología este mes para estar pendiente, ¿no? Para... Control deslizante, botón 1 multiplicado por. Para aprender un poquito más la tecnología. Aplicaciones, configuración y todo eso. Acá, él me preguntó que qué tutoriales he hecho y yo le contesté que en estos días no he hecho ninguno. Eso fue lo que le contesté yo. Bueno, ya saben cómo hacerlo, chicos. Cuando están reproduciendo el audio, deslicen el dedo a la derecha y toquen donde dice tanto... Tanto multiplicado por. Ahora yo lo dejé en 1 multiplicado por. Denle doble toque y ahí va a ir aumentando la velocidad. Después vuelven a reproducir el audio y si quieren volver a aumentarle, vuelvan a deslizar a la derecha mientras están reproduciendo hasta que les diga tanto multiplicado por. Denle otra vez doble toque a esa opción y va a reproducir más rápido. Y si quieren volverle a disminuir la velocidad, reproduzcan nuevamente el audio, deslicen a la derecha y denle el doble toque a donde dice tanto multiplicado por. Y ahí disminuye otra vez la velocidad. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Un saludo a todos mis suscriptores. Adiós.